Octavo día de la novena a Nuestra Señora del Rosario. A ti solo, dijo aquel rey soberano de la gloria, tú eres mi madre. Te invito a que te quedes hasta el final de esta novena. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, dale a la campana que está debajo. Compártela con tus familiares, amigos y personas cercanas a ti. Con esto nos ayudas a llegar a más personas y con la evangelización digital. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador Padre y Redentor mío. Por ser tú quien eres, bondad infinita. Y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. También me pesa que puedes castigarme con las penas del infierno. Ayudado de tu divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Oración inicial Oh Madre y Clementísima Virgen del Rosario, tú que plantaste en la iglesia, por medio de tu privilegiado Hijo Domingo, el místico árbol del Santo Rosario, Haz que abracemos todos tu santa devoción, y gocemos su verdadero espíritu. De suerte que aquellas místicas rosas sean en nuestros labios y corazón, por los pecadores, medicina, y por los justos, aumento de gracia. La Virgen del Rosario es una advocación mariana, muy venerada por la iglesia católica. Esta devoción se basa en el uso de una oración específica. La oración a la Virgen del Rosario se recita rezando el Padre Nuestro, diez Avemarías y un Gloria. Octavo día Ruega por nosotros, pecadores, Madre de Piedad, a ti solo dijo aquel Rey soberano de la Gloria, Tú eres mi Madre, alcanza mi humildad y plena confianza, dispuesto de este modo, con el auxilio de Dios, a recibir los favores de la Divina Misericordia, por los méritos de tu Hijo y Redentor nuestro. Amén. Súplica a la Virgen Madre, una gracia te pido, que me sanes en cuerpo y alma. Sé que debo despojarme de mi orgullo y de todos mis pecados. Que lejos estaba de ti, que un negro velo cubría mi alma. Hoy te descubro y quiero vivir. Detén tu mano y pósala en mi corazón. Amén. Se dicen las intenciones de la novena y se rezan tres Padres Nuestros, Avemarías y Glorias. Hacemos una breve pausa. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Consagración a la Virgen Oh Madre, quiero consagrarme a ti. Virgen María, hoy consagro mi vida a ti. Siento necesidad constante de tu presencia en mi vida, para que me protejas, me guíes y me consueles. Sé que en ti mi alma encontrará reposo, y la angustia en mí no entrará. Mi derrota se convertirá en victoria, mi fatiga en ti fortaleza es. Amén. Oración final Oh Santísima Virgen, Madre de Dios, dulce refugio y consuelo piadoso de todos los afligidos, por aquella confianza y autoridad de Madre con que puedes presentar nuestros ruegos al que es árbitro soberano de nuestro bien, intercede una y otra en favor nuestro. Consíguenos el reformar con el Santo Rosario nuestras vidas, estudiando en tan dulce libro la fiel imitación de tu Hijo Jesús, hasta que podamos adorarlo y amarlo por todos los siglos de los siglos. Amén. Se sugiere también rezar el Santo Rosario o al menos una decena correspondiente al día. Te invito a hacer el Rosario correspondiente al día de hoy. En la parte superior y en la biografía aparece el link del Rosario correspondiente al día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Padre Jiménez. Gracias por ver el video